Vete Vete, no vuelvas Comprende que yo estoy Mejor sin ti Tú decidiste marcharte No entiendo qué haces aquí Me rompiste en mil pedazos Ahora vuelves a mis brazos Y... Se te olvidó Cómo rompiste mi corazón Se te olvidó mi amor Que me dejaste llorando Se te olvidó Que te marchaste sin avisarme Ni cómo, ni cuándo He curado mis heridas Y tú vuelves a mi vida No te importó No te importó Verme roto aquel día Que te perdí Loco aferrado A tus fotos Tuve que dejarte ir Yo resucitando en mil pedazos La cama Y... Se te olvidó Como rompiste mi corazón Como rompiste mi corazón Se te olvidó Mi amor Que me dejaste llorando Se te olvidó Que te marchaste sin avisarme Ni cómo, ni cuándo Ni cómo, ni cuándo He curado mis heridas Y tú vuelves a mi vida Se te olvidar Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que te marchaste sin avisarme Ni cómo, ni cuándo Ni cómo, ni cuándo Tú he curado mis heridas Y tú vuelves a mi vida Ni... Vete, no vuelvas Comprende que yo estoy Mejor sin ti Además de que yo te voy aardarte Así que se puede Vede, no vuelvas Leaje Y tú vuelves a mi vida 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 Y tú vuelves a mi vida